En febrero del 2022, que en junio del 2022 empezó su restauración, en su interior está casi terminada, ya está toda la parte eléctrica, ya está por equipaje, percheros, luces, baños casi en su totalidad, lo único que resta es el piso del pasillo y tapizar los cojines, ya está el estribo, ya está la zona del camarero, así que nada. Lo que vamos a hacer los próximos meses va a ser trabajar en los dos bovis, bovis se le dice al conjunto de ruedas que está en la parte inferior del coche, y bueno, la etapa final será la pintura. Este es un trabajo que ya llevamos haciendo hace algunos años, como dije antes, los coches están atrás de este, y bueno, esperamos poder algún día, tal vez realizar algún día aje de lo demás. Lo que van a hacer con la grúa C-56 que tenemos acá a mi derecha, es levantar el coche. El guinche del año 1925 pertenecía al tren de auxilio de Remedios de Escalada. Puede levantar 45 toneladas con la pluma en la posición en donde se encuentra ahora, y a medida que la torre va girando, va levantando menos, porque si no corre peligro de tumbarse para un costado, ¿sí? Por eso es que tiene tres patas de un lado y tres patas del otro lado, como para que quede mejor fijado. Tiene una caldera, bueno, que entrega vapor para dos motores, que hacen mover todos los mecanismos. Ahí lo pueden ver al operador, que se llama Alan. Alan, si podés saludar. Ahí está Alan, el operador. Y está Nico, de foguista, atendiendo que la caldera mantenga la presión de vapor, ¿no? Ahí está Nico, saludando. Bueno, el operador, por medio de todas las palancas que ven ahí, puede hacer que sube y baje la pasteca, que es la parte donde está el gancho, sube y baje la pluma, que es todo el largo, ¿no?, donde está ganada la pasteca. Y pueda girar la torre para la izquierda y para la derecha, y también se mueve por su propio medio, fraccionando con los ejes del mismo hincha. Bueno, esperamos que lo disfruten. Todos ustedes pueden pertenecer al Ferro Club, formar parte, se pueden hacer socios. Abonamos una cuota social mensual de 3.000 pesos, con la cual pueden venir a trabajar y realizar el trabajo que más les busque. Acá no se asignan tareas, sino que si quieren venir a cortar el pasto, o cortan el pasto. Si quieren hacer electricidad, pueden hacer electricidad, atención al público, biblioteca, hay miles de cosas para hacer. Somos una asociación civil, tiene tres sedes, una en Lynch, una en Tolosa, y acá en Escalada. Hace 52 años que se creó el Ferro Club, y en este momento, acá en Escalada, somos 215 socios, aproximadamente, de los cuales ustedes pueden formar parte. Para hacerse socios, pueden acercarse un sábado o domingo a la biblioteca, se pide una planilla, la completa, y se les da de alta. Y si no, hoy en el stand del Ferro Club, en la parte donde está la venta de Ferro Club, y todo eso, las pueden pedir. Nuestras redes sociales son en Facebook e Instagram, Ferro Club Escalada, así que si suben alguna foto, nos pueden arrobar. Muchas gracias. Bueno, y ahora va a comenzar el Izargo. Cuando se pueda, el coche se va a empezar. Se está defendiendo del Goy. Se está defendiendo del Goy. Lo van a traer para acá y lo van a poner en el caballete, seguramente, al fullman. Pero hay un problema. Falta la caputa. Y sí, pero va a quedar así. Ahí lo levantaron, por esto de abajo. Ah no, están corriendo al boi por abajo del coche. Se puede ver, ahí corrían el boi y Tachi. De toda la gente lo está moviendo. Entonces, lo que van a hacer todos los empleados del Ferro Club es mover un caballete bastante pesado y grande que está acá a la izquierda de mi amigo Lucas. Lo van a poner para abajo del coche y apoyarlo. ahí tienen el boi y Tachi. Estás poniendo en el coche por ayudar al caballete. Y ahora en cualquier momento cuando la se van a bajar. Entonces el coche va a quedar apoyado de este lado en el caballete y del otro lado en el coche. que se van a bajar. Gracias. 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 Simplemente porque esta es una perea que se hace mano y en cualquier momento el coche va a quedar apoyado. Gracias. Gracias. Atrás del pullman tenemos un vagón cerrado burianco. Aquí está el caballete. de a poquito le van a ir empezando a bajar como podemos ver ahí el pullman quedó apoyado sobre el caballete